Muy buenas a todos, aquí Kerox está metiendo este Pueblo Park, un nuevo episodio de Pokémon Escudo, el postgame. Y a ver, ahora tenemos que ir a los gimnasios, siempre me equivoco, no sé por qué pulso y para abrir el mapa, no me va la cabeza. Y ahora tenemos que ir a los diferentes gimnasios para ayudarlos. Entonces tenemos que ir al de Ye, al de dragón... Vamos ya, al de dragón, toma por saco, toma por culo la vida. A ver, tengo... Bueno, tengo ya ahora dos de tipo, hielo. Vamos a ver, Eternatus también con el... Espérate, Eternatus tiene dos movimientos dragón, pero es que él también es dragón, así que igual... Bueno, vamos a intentarlo, total. Aquí no hay vórtices, creo, así que si me derrotan a uno, pues me lo derrotan, no perdemos nada. Ya que no me dejan capturarlo, pues mira. Coño. Kyrox, parece que alguien ha visto a los tipos de azul y rojo entrar por aquí. Lo malo es que la puerta está cerrada con un cierre electrónico, forzarlo no va a ser una tarea fácil. Tienes el jumper, tienes el jumper, úsalo. No sé si me copinojo aquí. Hombre, llegáis justo a tiempo. El estadio está llegando al límite. Hay demasiados Pokémon Dinamax que han perdido completamente el control. Sí, se están usando las energías de Astea de Seo con fines muy chungos. Vaya, pues eso también es un problema gordo. Pero primero... Pero primero no debemos ocuparnos de esos Pokémon desbocados. Al menos ahora que estás aquí debería ser más fácil. Para eso me has venido, a que sí, Kyrox. Deja en nuestras manos. Genial, formamos un equipo tan poderoso que vamos a arrasar. Lo digo sobre todo por ti, Nerio. En la semifinal del torneo me pusiste contra las cuerdas. A ver si te luces de nuevo y aplacas a algún Pokémon de los Pokémon Dinamax. Lo que tú digas. ¿Qué tal si nos separamos, gente? Creo que hundiría más si cada uno va a su rollo. Vale, acabamos en carga de un Pokémon. Cuento con vosotros. Vale, y con las estrellas de Seo acabaremos mal, pero... Hostia, un Axolus. Bueno. Yo creo que este momento... Podría haber sido perfectamente... El final del juego, no el postgame. Quiero decir... Esto es un final digno del... Tal y como estaba puesta la situación. Ah, tengo colmillo y hielo también. Ay, que me he puesto... Ay... Que me había puesto al... Que me había puesto al... Ay, ¿cómo se llama este? No me sale la palabra. A Yaradot. Al final no he cambiado los Pokémon. No me ha dado igual. Y por cierto, intenta capturar en Gardinamax. Me pasan las dos infusiones. Y los dos intentos de capturar lo has dicho. ¡Por aquí! Y ahora en plan de... ¡Hijo puta! ¡Uh! Leónfiendo no mataba. Porque no está ni en el 100. Pero bueno. ¡Me ha bajado a un revolucionario! ¡Por Dios! ¡Ataque! Otra maxilada. Todo easy. Pero digo, realmente esto... Esto da para final. En vez de... Colarme... En la competición entre... Entre entrenadores. Podría colarme esto perfectamente, macho. Que los cinemaxes volvieran locos. Y ya después, pues jaja. No sé, tío. Sois los mejores. Me habéis salvado el pellejo. Venga, vamos a sacarnos una para la posteridad. Y no os preocupéis. Que ya me he encargado yo de cuidar a los Pokémon que se hayan desbocado. Por cierto. Dame un toque. Siempre que me detéis me ayuda, Kyrox. Verdad. Tarjeta inusual. Que no las he visto todavía. Pero bueno. Ahora miraré. Ahora sí que las miro. Acudiré a cualquier lugar que me necesiten. Faltaría más. Y a ti, Nerio. Te digo otra cosa. Hay que volver a combatir. Pero esta vez, sin dinamaxe lo valga. Habéis dicho que asistir al deseo. Se están usando con fines maquiavélicos, ¿no? Seguro que ya estáis puestos en el tema. Venga. Por eso en marcha. Y dejad el estaltejo en mis manos. Claro. A ver que está todo solucionado, ¿no? No puedo creer que los tipejos esos hayan podido dinamaxizar a tantísimos Pokémon con las estrellas del deseo. ¿Qué me pasa? Me da a mí que la cosa se va a poner incluso más chunga que a partir de ahora. Aunque hay Pokémon Dinamax liando la parda en tres estadios más. Habrá que espabilar, chavales. A ver. ¿Qué iba a mirar? Esa todavía nada, ¿no? Vale. Pues nada. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, Kyrox? ¿Por qué eres así? Ahora vamos a por la heladera. ¿Quién tiene un tipo como un pueblo heladera? ¿Cómo decirlo? Está el tipo siniestro. No sé. Espérate, ya que estoy. A ver si tengo aquí. Ah, el chollo de hoy. Protector. Venga, lo compro. Esto con un Rhyhorn. El chollo de ayer. Garrafi. Ah, anda, mierda. Salta de seta no tengo. A ver. Tipo fantasma. De tipo fantasma podemos cambiar... Sparky, que tiene mordisco. Bueno, Sparky tenía mordisco. A ver. Tiene todo tipo de mordisco, pero no el que busco. Tampoco. Tampoco. A ver. Tengo un Gengar. Lo tengo porque... Lo capturé. Lo capturé me lo dieron. Creo que lo capturé. En el sesenta no lo capturé. ¿Ubreon? Voy a cambiar por Fury. Yo creo que ha sido muy bien. A ver, cámaras. Puedo seguir. Espera, 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 espera. Que ahora no me pillas. Ahora sí. Espérate. El Pokémon siniestro es útil para... No me acuerdo, tío. Siempre tengo un lío con... Tengo un lío en triángulo siniestro, psíquico y lo otro. Ah, ¿habéis venido a ayudarme? Eh... Sí. Bueno, solo por compromiso, eh. Tampoco te emociones. ¿Cómo andar percal? Eh, hemos evacuado a todos los visitantes. Me enfrentaré a los Pokémon Dinamax. Que soy el líder del gimnasio. Toma ya, unamos las fuerzas. Eso me tranquiliza. Hay muchos Pokémon a robar a todos, uno por persona. Vamos. No da para nada mal rollo el puto niño, eh. No da para nada mal rollo. A ver, ¿qué es? Un Gengar, un... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Coño, un... ¡Un... ¡Un... Un... A ver... Un sombrío. Ah, puedo usar Dinamax. O sea, que... Como está el Torata, sí. La verdad, que no ha evolucionado nuestro evil ni nada. Pero también te digo que, a ver cómo decir, es, 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 podría ser hasta frustrante, eh, el hecho de que aquí el amiga Ubreon, eh, la, la consigo nivel 7, 13, no sé, con un nivel poco, digamos que he pasado con él, con ella mucho tiempo. Para que luego lo encuentres en la zona del área silvestre de la misma forma, en plan de yo, pa, ¿esto me lo he curado yo? Pues con, con, con Corviknight igual, o con, o con Tiranita. Son Pokémon que son súper complicados de conseguir, y aquí lo encuentras todos los días. Entonces no los puedes capturarlos siempre, pero una vez por día los puedes capturar. No puedo evitarlo, en cuanto veo en Tiranita, me doy un Milotic. Por lo complicado que era conseguir un Milotic en el... A ver, ¿cómo se llama esto? En el Pokémon Esmeralda, por lo complicado que era con los Pokécubos en su... y las camas bellas en su puta madre. Y aquí lo encuentras así, como Pedro por su casa. Pero por qué, Usamax, no tendrás todo el movimiento. ¿Qué tendrá de tipo hielo, puño-hielo o rayo-hielo, supongo? Que también te digo que podría subir de nivel, es cierto que no es experiencia. Es giga experiencia, deberá subir un nivel aunque sea. Porque lo derrotas. Esta también está en la zona. Muchas gracias. Se han cremado todos los Pokémon. Si descansan aquí se pondrán bien. Kyrox, toma mi tarjeta. Al final no he visto la tarjeta. Tarjeta de liga poco común de Alistar. Alistar. Alistar Black, ¿de qué me suena a mí? Es que iba a decir Alistar Black, no sé por qué. A ver. Alistar Black. Ah, coño, es el usador de la WWE. Vale. Se me han creído del resto. Ir a ayudar a otros que necesiten ayuda. Vale. Son igualitos Alistar Black y este Alistar. Son exactamente iguales. No hay tiempo que... Vale, que sí, que tenemos que impedir. Que sí, los estadios más se sacaba lo que se daba. El show único tenía que haber acabado el último. No da igual. A ver. Tarjetas de liga en el álbum. ¡Ay, qué mono! Es la primera vez que se quita la máscara. ¡Qué mono! ¡Naboru! ¡Ay, qué mona! Míralo. Esto que... Ah, vale. Esto es el... Esto de que es mío. Ah, vale. Esto sí, cuando estuve recogiendo... Recogiendo historia de esto. Cierto. Tengo que cambiarlo, eh. Espera, te voy a dar con todo el puño. Bueno, vámonos. A ver, entonces. Ahora vamos a irnos de aquí. Me molaría tener el vuelo, tío. Me molaría mucho. Ahora, los de tipo hada. Los de tipo hada. Creo que los... Los... Tipo bicho. A ver. Voy a sacar a Eternatus. Voy a sacar a Eternatus. Pero podrían subir de nivel o un poquito de experiencia, ¿no? No pido mucho. Solo un pelín de experiencia. Tengo curiosidad por qué pasa con el mayordomo y esto. Hostia, ¿verdad Alberto? ¿Vosotros otra vez? ¿Berto? ¿Y los Pokémon Dinamax? ¿Creías que me costaría derrotarlos? ¿A mí? ¿El entrenador de élite? ¿Y nuevos líderes del tipo hada? Cierto, ahora he decidido al gimnasio. De lo del entrenador de élite tengo mis dudas. No me digas que habéis venido a auxiliarme. Un poco tarde ha llegado a caballería. A caballería me temo. Aparte de que evidentemente me va algo solo. Veo que no has cambiado nada. No sé para qué preocupamos. Este líder de gimnasio se las trae. Veo movida al canto en los próximos desfiles de los gimnasios. Olivia me engañó y me manipuló como un títere. Ahora yo llevo las riendas de mi vida y tomo mis propias decisiones. Te he decidido libre un combate contra ti, Kyrox. Oye, igual no es el mejor momento para eso. Calma, muchacho. Puede que aceptaras todas las respuestas de mi prueba, pero eso no te da derecho a perder la compostura. Y a vosotros os diré que Berto haya apaciguado a tres Pokémon ni más que él solo. Se podría decir que os ha regalado un tiempo precioso. Ahora el chico es dueño de su destino. Nadie más habrá de meter ya en las narices en lo que haga. O deje de hacer. Aunque no puedo negar que yo misma le haya influido últimamente por su bien, claro. Ahora que lo dices es verdad. Bueno, cosas peor se han visto. Si los años dan experiencia, imagínate cuánto habrá acumulado en 88. Eso tiene que ver con Sally. Quiero combatir porque me apetece a mí. Venga, no te tengo una por la respuesta. Vale, combatiré con trigo. Mi equipo, no te permitimos vislumbrar nuestro esplendor renovado. A ver, como cambio te digo que no, pero nada más de este pario. No es ni el momento ni el lugar. Ay, pobre. Ay, pobre. Bueno, a ver en el nivel. A ver si el pobre mis pelotas. Mi puesto de línea de gimnasio me ha conferido una fuerza mayor. Vale, sí. Ay, pobre. Bueno, me va a dejar el ataque así que igual aguanta el golpe. No era mi intención. Yo iba a otra historia. Yo iba a por el Dinamax de esta zona. Pero venga. Ya está. Yo tengo un... Un Skull Punio evolucionado. Gardevoir. Quiero ver una cosa. ¿Para comprobarlo? Igual si lo pierdo tampoco pasa nada. Tengo otros. Tengo más que vivir. Así que no me preocupes. Sí, es eficaz. Vaya, hombre. Creo que vas a palmar Ubrion. Pulso Umbrío. Pero creo que vas a palmar. No te queda otra. A ver. Creo que vas a sacar a Ternanthus otra vez. Me voy a sacar el cañón Dinamax. ¡Ah! ¡Ah, coño! El veneno, claro. Tampoco hace falta pasarse a Ternanthus. Y ya tengo al otro. A Inteleon. Rápidas. Justo no tengo ninguno de tipo... Pues nada. Tirado de Venenox. De Venenox. Hasta luego, Unicornio. Lo he aguantado. ¿Veneno? No. Sí, vale. Me cuadra. ¡Hijo de...! Aquí tienes que haber hecho un golpe crítico, ¿ves? Deja de exprimear el venenox. No. No quiero. Déjame. A sacar a Heid. Es posible que sea el campeón más fuerte de la historia de Galar. Tampoco te pases. Voy a exprimir toda tu fuerza para luego vencerte. Y que no te quepa duda. Perdón. Vale. Estás metido porque voy a usar... Venenox. Yo sé que es Venenox, pero Venenox suena más. Suena mejor, perdón. Suena más. Nada, digo. Escorpón y no suba más de nivel que la guiamos. Esto debe ser un error. Que yo soy un líder del gimnasio. Y yo un campeón. Pedazo de anormal. Maravilloso. Drizzi está evolucionando. Drizzi ha evolucionado a Inteleon. Los dos Inteleon se han registrado en a Pokédex. Pokémon Agente. Dispara chorros de agua con la punta de los dedos a tres machos de velocidad. Con sus membranas nititantes pueden ver los puntos débiles del rival. Wow. Tiene que aprender. Dispado certero. Sí. Porque he visto que es súper OP ese movimiento. Voy a quitarle... A ver, esto es de 80 a 100. Potente lluvia que transforma el objetivo en un Pokémon de un tipo nada. Fuera de aquí. Es una gilipollas tener un... A ver, con compañeros igual a lo mejor no te digo yo que no, pero... Ya la Scorabunny. Anda, Scorabunny está evolucionando. El niño del chándal. Scorabunny ha evolucionado a Rabu. Que originales se me ve rabid. Rabu. Si es que son. Los otros de Rabu te han registrado a Pokédex. Pokémon Conejo. Para mejorar su habilidad con los pies, toma vallas de las ramas de los árboles sin usar las manos y juega a darles toques. Poder. Maestro de con la comida no se juega si lo pasan por el forro de las pelotas, eh. Muchas gracias. Al fin puedo aceptarte como campeón. Aunque me dé rabia perder contra ti, me ha hecho comprender mis puntos débiles. Les pondré remedio y me fortaleceré hasta que domine el tipo hada a perfección. A ver, yo no es por decirte nada. Pero igual lo que tienes que hacer es cambiar de tipo. No sé. Ahora conmigo en el gimnasio es mi deber a desfrentar el estadio. A ver si tocaras un despliegue de rosa solo comparable con una banda de Jigglypuff. Anda. Este Berto es de lo que no hay. Lo descalificaron del desafío a los gimnasios, pero el tío se plantó y saltó a la cancha igual. La verdad es que ganas no le faltan. Creo que ya entiendo por qué lo han nombrado al líder del gimnasio. Será todo el pesadito que quieras, pero como entrenador es la caña. Se lo toma muy en serio. Sí, se veía que estaba aplicando en el combate. Se estaba aplicando en el combate, perdón. Si vais a seguir en el chachara, os traigo unas pataticas o unas aceitunas para picar. Sí. Que sí, que ya pillé la indirecta. Joder, y no indirecta. A por el siguiente. Voy a volverme más fuerte que Berto y que Totos. Vale, y luego te despiertas del sueño, ¿vale? Ya está bajo control en la mayoría de los estadios. Estamos bien, Cairo. Que me ha decregado la cosa. Eso queda en el estadio. Dejémonos de Gaita y terminemos con lo empezado. Vale. A ver, vamos a cambiar los Pokémon ya. Vamos a quitar a Inteleon. Hombre, esto para desbloquear los Pokémon, o sea, para completar la Pokédex, es bien. Las cosas como son, pero... Me lleva un Litten. Es que este me lo dieron así por la cara, o sea, me lo llevo. Me lo llevo un Toxel. Me voy a llevar un Litten. Así evolucionará rápido. Oh, un Wartotel. Quiero un Wartotel, o sea, quiero un Venusaur. Y a este lo quitamos y ponemos a Corby. Una Wind. Ya ahora nos vamos. ¿Cuántos Ginas os queda? ¿Solo queda uno? Sí. Insisto, el tema de las Maxi Evoluciones y todo esto, es que pega mucho más esto que el entrenamiento. Si lo llegas a verlo, lo pondrían en análisis. Lo que pasa es que hice el análisis sin ver el postgame. Así que la irá. Pero vamos, si lo sé, lo pongo. Mira que el pijama este es feísimo como su puta madre. Vale, a ver. En este caso vamos a poner... A este. Es tipo hielo, pero tengo colmillo ignio. Así que... Ni tan mal. Es que lo veo tan... Sal de aquí, rápido. Tabuti, acabamos de llegar y ya nos dan la puerta. Pues no te enteras, Contreras. Hemos venido a echar un cable. Uy, pero si sois vosotros. Estaba tan ofuscada que ni me había dado cuenta. Con caeros aquí, no tenemos de qué preocuparnos. No hay nada menos que cuatro Pokémon Dinamax sembrando el caos en la cancha. Justo cuando... Justo estaba pensando que no va a ser fácil lidiar con ellos. Pero con entrenadores tan fuertes como vosotros va a ser pan-comida. ¿Estáis listos? Vamos a la cancha. A ver. ¿Contra qué nos enfrentamos? Un Bear Tick, seguro. Vale, está granizando afuera. ¿En serio? Está granizando afuera en un... En el momento de hielo. Esto sí que... Vale, con... Maxignición. Más combates así. O sea, tenía que haber más eventos de Dinamax. Si la clave del juego es Dinamax, usad más eventos de Dinamax. No es tan complicado. Es que en serio, esto podía colar perfectamente como eso. No, Jumper. No, Jumper no. No me acuerdo cómo se llama. Sparky, venga. A lo tuyo. Metele fuego, metele fuego. Te empupa los ataques, eh. Lucidad no, eh. La defensa, me da igual. Porque voy a acabar contigo con un golpe. Es que hubiera pegado todo el tipo de espejo. Igual, igual le estoy dando de más a vueltas, pero es que hubiera pegado todo. El incidente con el malo. Lo que provoca el propio malo. ¿Estáis todos bien? Guau, que poco nos ha faltado para que nos hicieran papilla. Enfrentarse solo a un Pokémon Dinamax es tan engorroso como suena. Buen trabajo, chicos. No esperaba menos de Kyrox. Y a decir verdad, tú también te has lucido, Paul. ¿Eh? Ah, te has puesto rojo como una Poké Ball. Tranqui, tronco, que solo te han piropeado. ¡Calla, Enerio! Voy a asegurarme de que los Pokémon de antes reciban la atención que necesitan. No os preocupéis. Kyrox, muchas gracias por tu ayuda. No es gran cosa, pero toma mi tarjeta de liga. Pero dame una Master Ball, cualquier historia. Si tenéis cualquier cosa, ya sabéis que siempre podéis contar conmigo. Nos vemos. Seguid entrenando duro. Y que todos los días del gimnasio, cuando estás en la torre ascendiendo a por el malo del todo, te ayudaran al final. Es que soy el único que es mucho mejor que la mierda que nos pone de volver a hacer la pelea. Bueno, pues con esto creo que ya hemos visitado todos los estadios Kyrox. Ahora ya solo queda trincar a los cafres de los pelos raros. Esto a unos tipos, a los tíos raros de azul y rojo. Sí, no nos queda otra si no queremos que hayan de nuevo. Con un poco de suerte, Profesor Sonia los tendrá fichados ya. Cuando nos vamos a encontrar, les voy a cantar las 40. Rin, rin. Kyrox, ¿eso suena en tu Smart Brutum? Eres el Sonia. Hola, Kyrox. Soy yo, Sonia. Je, soy adivino. Esos tipos se han colado en el estadio Artejo y parece que van directos a la planta eléctrica. La puerta está cerrada, así que espero apañármelos para abrirla. Así que así podré pararle los pies. Estoy en el estadio Artejo, necesito que me ayudéis. Y lo antes posible. La voz de Sonia es inconfundible incluso a través del teléfono. Digo yo que habrá que ir echando leche al estadio Artejo, ¿no? Correcto. Pero vamos, que es lo que te digo, ¿no? No sé. A ver. Ahí. Iba a usar vuelo. Qué recuerdos. Han quitado los de las M.O.s que las hayan quitado. Me duele en el Kokoro, tío. Con lo guay que estaba en el Pokémon en Alpha. En Zafiro Alpha y Rubio Omega que podías volar con el Latias, así. Monaba muchísimo, tío. Eso me gustó. Pero luego lo quitaron. A descansar, sí. Vale. Tum, 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 tum. Vale. A ver. No sé si me hago un Pokémon ahora. ¿Eh? ¿Ya has terminado? Qué velocidad. Dame un segundo que ha terminado con esto. No entiendo qué pasa. Me lo he dicho yo. Jumper con un impactor no va a estar. Ajá, ya está. Es que Jumper... Bien hecho, Jumper. Buen, chico. Señor, al del fondo, ¿qué le pasa? Es el señor que le está dando un infarto o algo. Le está dando algo en el cerebro que está... Esos dos estarán dentro. Habrá que ir con cuidado. Va, vámonos. Estos eran de tipo acero, así que ni tan mal. Ay, Dios. ¿Qué hacen esos cuatro? Vaya. Bueno, vaya, vaya. Parece que habéis sido capaces de apaciguar a los Pokémon Dinamax de todos los estallos... Y de forzar la puerta. No esperaba menos del campeón. Mi más sincera enhorabuena por semejante proeza. Una ovación, por favor. ¿Qué a estos qué les pasa? Qué mal rollo, colega. Tiros ahora mismo que estáis obligando a los Pokémon Dinamaxizarse. ¿Por qué? Os habéis dejado engañar por una leyenda falsa. Nosotros desenmascararemos la verdadera naturaleza de Zacian y Zamacenta. Zacian y Zamacenta salvaron Galar. Panda de iluchos. Eso es lo que sois. Hasta ahora todo el mundo nos veía como los ilustres descendientes del héroe verdadero. ¡Ah! ¿Cómo no lo he visto venir? Claro, la leyenda del héroe de la espada eran de dos valientes guerreros. Uno con una espada y uno con un escudo que acabaron la guerra. Pero a raíz de los descubrimientos de Berto... Bueno, que Berto rompió el muro y se vio la estatua... Bueno, pero tuviste que llegar a vosotros e intrometeros para enfrentaros a Eternatus y salvar Galar. Y por si fuera poco va esta chica y escribe ese libro lleno de mentiras. ¡Eso, eso! ¡Sos tendría que caer la cara de vergüenza! ¡Josepú! ¿Cómo se os ocurre decir que el héroe era en realidad dos Pokémon? ¿Acaso no tenéis ningún respeto a la historia de Galar? Semejante calumnia implicaría que nuestros antepasados mintieron. No voy a dejar que el nombre de nuestra familia se ha avancillado. Y no puede ser que sean dos entrenadores Pokémon que juntan a Zamazenta y a Zacian... ¡Ay, Dios! Se me ha ido la cabeza. Impidirán la negra noche. Bueno, entonces lo de vosotros sois descendientes de la familia real de Galar. ¿Va en serio? Por supuesto. Desde siempre y para siempre. La historia que se ha contado hasta ahora está correcta y no envuelta de hoja. Esos héroes nuevos que te has inventado son todos paparruchas. No, lo que está escrito en mi libro es la pura verdad. ¡Ay, qué mona cuando se enfada! Creo firmemente que Zacian y Zamazenta son los que llevan protegiendo Galar desde antaño. Muy bien, pues solo hay una manera de averiguar quién está en lo cierto. Si de verdad son los legendarios, permanecerán estoicos imperturbables aunque los expongamos a las partículas Galar, ¿no? Ya lo pillo. Nos la han dado con queso. Los de hasta ahora no han sido más que experimentos. ¿No os vale con la que habéis liado hasta ahora? ¿También vais a hacer que Zacian se descontrole? Os congratulo por el descubrimiento. Aunque vuestra tardanza ha sido un cara a su error. Mi adorado hermano está ultimando los preparativos arriba. No lo voy a permitir. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si tú tantas ganas tienes de enfrenarlo, eres libre de usar este ascensor. Siempre y cuando nos matamos en duelo y logres salir victoriosos. Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí. A ver qué hay por aquí. Ay, no hay nada más. Pensaba que a lo mejor habría un objeto o algo, una... Un caramelo para el de... Para que si... A Maxirce, Eternatus o algo así. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dejad vuestros likes y así. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Vale! ¡Hasta luego!